Me quiero enterar Pero estoy despistado Me quiero calmar Y no puedo a tu lado Quisiera seguir el camino marcado Pero ahora recuerdo que no tengo el plano Quisiera soñar con los ojos cerrados Que todo lo bueno pasa despacio Quisiera meter la mano en tu armario A pesar de que el cepo me dejé manco Escuchar el ruido de la calle Ahora soy yo el único amante Deja de temblar cuando llega la tarde Y tu triste llanto no lo escucha nadie Me quiero enterar Pero estoy despistado Me quiero calmar Y no puedo a tu lado Quisiera seguir el camino marcado Pero ahora recuerdo que no tengo el plano Quisiera soñar con los ojos cerrados Que todo lo bueno pasa despacio Quisiera meter la mano en tu armario A pesar de que el cepo me dejé manco La marea Que suba la marea aunque sea por mi cepa La marea Que suba y se me pierda entre las piernas La marea Si llega el oleaje no te duermas Si llega el oleaje no te duermas La marea Siguen perdidas Y no se enteran de nada Te agarras de las manos con cuidado Me dices al oído que me has querido Que siempre la botella ha estado medio llena Que ya es estar vacía Me desplazas de tus ojos y me quedo roto Me cambias de sitio y estoy perdido Y espero agachado como un fracasado Abrazado casi al suelo La marea Que suba la marea aunque sea por mi cepa La marea Que suba y se me pierda entre las piernas La marea Si llega el oleaje no te duermas La marea Te dejo el equipaje voy de vuelta